Héctor Lavó e Ismael Rivera son algunas de las figuras más representativas del movimiento salcero en el mundo. Sin embargo, han existido rumores de cierta rivalidad entre ambos. ¿La razón? La competencia comercial por el premio al mejor cantante. Pero lo cierto es que el cantante de los cantantes y el brujo de Borinquen mantuvieron una gran amistad dentro y fuera de los escenarios. Por eso, en esta nueva historia de la salsa de Salserísimo Perú, te contamos los detalles de uno de los capítulos más entrañables relacionados a Héctor e Ismael, la vez que el jibarito interpretó a capela El Incomprendido. A inicios de la década del 80, Héctor Lavó había forjado su fama en Nueva York durante su etapa como solista. En paralelo, Ismael Rivera, el sonero mayor, ya estaba consagrado como uno de los mejores cantantes de la música latina, tanto en Puerto Rico como fuera de la isla. En aquel momento, ambos eran grandes figuras de la salsa, pero como era de esperarse, nacieron varios rumores de enemistad entre los cantantes boricuas. Aparentemente, había nacido una rivalidad originada por la competencia al sitial del mejor cantante. Sin embargo, en 2018, Salserísimo Perú reunió a Priscila Vega e Ibelís Rivera, hermanas de ambas leyendas, para conocer los detalles de aquellas habladurías. Ibelís, hermana del sonero mayor, confesó de manera contraria a lo esperado, que la cercanía entre ambos más bien era muy especial. Incluso Héctor visitó muchas veces la casa de Ismael. Además, la mamá de Ismael, Doña Margot, conocía el plato favorito del cantante, por lo que siempre se lo preparaba. Sí, sí, él venía aquí, mami, le hacía comida, compartía, sí, él era, él era menos aquí. ¿Y cómo era, cómo lo miraba usted? ¿Era así? Sí, pues como loquito, alegre, sí. ¿Loquito? Sí, Héctor, era como loquito, me gustaría acordarme de alguna anécdota, porque él compartía, compartía aquí mucho, pero pues nada, él por ahí por la sala como si estuviera en su casa y hablando con mami, mami regañando todo el tiempo, porque... ¿Y él de dónde vendría? ¿De dónde viviría Héctor por acá? ¿O no? No, él venía de Nueva York. Claro. Y cuando venía de Nueva York, se quedaba en algún hotel y siempre estaba detrás de Ismael. Era muy, era como que le tenía admiración a Ismael, Ismael también se la tenía él. El respeto entre ambos trascendió los escenarios y se convirtió en una gran amistad. Amistad. Tal vez, la amistad se fortaleció no solo por la admiración que ambos se tenían, sino que puede haber sido también por la identificación mutua, pues los dos cantantes atravesaron momentos muy difíciles en la vida. Pese a que Maelo se encontraba en Puerto Rico y Héctor estaba instalado en Nueva York, los cantantes estuvieron siempre pendientes uno del otro. La evidencia de esto fue una presentación peculiar en la que Héctor demostró el cariño y respeto hacia Ismael Rivera. Esto ocurrió días después del 23 de febrero de 1987, fecha en la que el rey de la puntualidad se lanzó de su departamento en Queens para salvar su vida de un incendio que destruyó toda su vivienda. Fueron días difíciles para Héctor, pues a la par, su suegra había sido asesinada. Esto había entristecido profundamente al jibarito, pues para él, la madre de su esposa Pucci fue muy especial en su vida. Días después del accidente en su casa, tras encontrarse mucho más lúcido, Héctor realizó una presentación crucial en su carrera, el concierto en Alay Club, Casa Borinquen, ubicado en Brooklyn, en Nueva York. Los números que interpretó en aquella ocasión fueron Plato de Segunda Mesa, incluido en el LP Strive Bags, Rompes Araguéi, del disco La Voz, de 1975, Cuando, 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 del álbum Tributo a Tito Rodríguez, de Fanny All Stars, de 1976, El cantante, incluido en el disco Comedia, de 1978, La fama del disco Reventó, de 1985, y El rey de la puntualidad de la producción Lo que pide la gente, de Fanny All Stars, de 1984. Fue justamente este último tema con el que Héctor comenzó el espectáculo. Sin embargo, durante el evento ocurrió algo especial. Mientras los músicos de la orquesta se alistaban para iniciar el show, Héctor cantó a capela uno de los temas más representativos de su buen amigo Ismael Rivera, El incomprendido. Esta interpretación se realizó de forma orgánica, pues no había sido ensayada. El público se sorprendió y la aclamó. Belén, yo he sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Si tú quimbas en mi un bin, yo, 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 solo estaré y juzgaré que cuando mueras, Belén, aún así con mi presagio, pondré tu boca a flor de labios, y moriré incomprendido, yo soy Mayro el incomprendido. Además, a mitad del canto, el jibarito expresó lo mucho que le gustaba el tema. Vino una estrella y deja de brillar, toco una colisa de machita, negra santa es la que me tocó. La canción, incluida en el disco Esto Fue lo que trajo el barco del sonero mayor, describía bastante bien la situación por la que atravesaba Labó. Al incendio en su apartamento y la muerte de su suegra, se sumó ese mismo 1987, la pérdida de su hijo Héctor Junior, quien murió el 7 de mayo a causa de una mala manipulación de un arma de fuego, mientras estaba con un amigo. Esta lista de hechos fatales terminó por hundir al cantante en el mundo de las sustancias ilícitas. Increíblemente, solo 6 días después, el 13 de mayo de 1987, Ismael Rivera falleció a causa de un paro cardíaco. Más que un amigo, Labó aquí perdió a un hermano. Héctor partió a la eternidad el 29 de junio de 1993. Hasta el día de hoy, ambas estrellas se mantienen en la memoria de todos los salseros en el mundo, demostrando que en la salsa la amistad y el respeto puede mucho más que cualquier rivalidad. Más que un amigo, Labó aquí perdió a un hermano.